Hola, hoy te cuento, mirá, cómo estoy haciendo esta puntillita del vestido de Ana. Acá está el vestidito, y esta es la puntilla. Mirá, estoy usando aguja muy finita, cero, y este hilado, mejor Frank, blanco, rodeado de mis plantitas. Bien, te cuento cómo hacemos. Mirá, hice una hilera de puntos bajos, ¿no?, en el borde del vestido. Y ahí voy a picar acá, voy a picar acá, y voy a hacer un abanico de medias varetas, en principio cuatro. Una, dos, tres, cuatro, en el mismo punto. ¿Ves? Ahí. A ver, si enfoco un poquito mejor. Ahí, cuatro. Después hago dos cadenas al aire, pico en ese mismo agujerito, y hago punto raso, punto pasado, punto raso. ¿Ves? Ahí hace el abanquito chiquito. Después hago, en el siguiente, un punto bajo. Y comienzo con el otro punto, ¿ves? Ahí empiezo de nuevo el abanico. Una, una media vareta, dos medias varetas, en el mismo, ¿eh? Tres medias varetas, cuatro medias varetas, ¿sí? Un abanico. Para completarlo, hago dos cadenas al aire, y pico en el mismo agujerito, y punto raso. ¿Ves? Ahí. Después, en el siguiente, hago un punto bajo, y ahí volvés a repetir. Te va quedando eso. ¿Ves? ¿Qué bonito? Queda lindo, ¿eh? Y con este, con este hilado, queda precioso. Te muestro cómo viene. Esta es la parte de atrás del vestidito, que obviamente ahí va cerrado con un botón, lo que es una miniatura. Es una solera, en realidad, ¿ves? Y tiene granis. Está hecho un bordecito. A ver, ahí se enfoca mejor, y te lo muestro. ¿Ves? Ahí está. Y acá, viene... Bueno, no enfoca, ahí. Ahí está, el borde. Bueno, espero que te haya gustado. Te mando un beso.